Playlist personalizado Disco Artaboot, el tercer y último disco de estudio de Pescado Rabioso y el que es considerado segundo como solista del músico de rock argentino Luis Alberto Espineta Un disco que junto a Click Modernos de Charlie García son considerados como piezas angulares del rock argentino y latinoamericano De hecho, siempre estar como los dos bandos como las personas que son de Click Modernos y las personas que son de Artaboot, de Pescado Rabioso De este disco ya hemos hablado en ocasiones anteriores porque en este disco está un tema que se llama Cementerio Club que Gustavo Cerati cuando interpreta T para 3 en Confort y Música para Volar en MTV hace un cierto tributo con la guitarra que termina siendo la misma canción de Pescado Rabioso de este disco pero en un momento que era el solo de guitarra de T para 3 y me acuerdo que era bien chaviera compararlo y en este caso este disco tiene una canción que suena de fondo que se llama Bajan que para mí había sido hasta por muchísimo tiempo original de Gustavo Cerati hasta que leyendo un artículo sobre el aniversario de Amor Amarillo que es el primer disco como solista de Cerati estando en Soda Stereo y al final dicen, bueno, Cerati se dio el gusto de grabar un cover de Luis Alberto Espineta y dice, pero ese disco no tiene cover y cuál será de todas esas canciones que no escribió Cerati que está dentro de Amor Amarillo y es justamente Bajan con la que cierra el disco Gustavo Cerati y la hace suya un poco también dentro del sonido de Amor Amarillo el disco de Gustavo Cerati está muy influenciado por este disco de Pescado Rabioso porque siempre quiso el sonido de guitarra que tenía Espineta y que le gustaba muchísimo justamente lo que decía Juan Pablo Solari de Galgo que nos comentaba que le gustaban los discos debut que eran como la esencia Gustavo Cerati cuando estaba haciendo Amor Amarillo estaba en un break de la banda y estaba con su pareja que estaba embarazada y estaba Benito ya niño y pasaron muchísimo tiempo en Venezuela, en los roques hay canciones que están inspiradas en los amarillos de los corales de los roques y esta canción la graba para Cerrar Amor Amarillo porque siempre quiso que el disco tuviera esa esencia de la primera toma se lo llevó a Argentina luego de grabarlo en varias ciudades durante ese break familiar y decidió quedarse con lo más puro que eran las primeras tomas sin regrabar nada como se hizo Barta Wood y por eso cierra con justamente esta versión de la que escuchamos originalmente comenzando pero que la hace como rock and rollera suya y termina siendo la misma guitarra en verdad pura y dura Gustavo Cerati versionando Espineta el tema bajan la mega entretenimiento directo y sin pagar plan premium donde sea que tengo aquí que lindo es par de gorditos y un pan francés es muy simple pedir un vaso de fororo y ellos también fororo a esta hora aquí está el papel higiénico desde esas nueve de lunes a viernes tú nos puedes escuchar y en las mañanas te van a alejar no vas de oír otro morning show y es Shoegaze latinoamericano y es la guitarra también de Primavera Cero pero metida allí dentro de Amor Amarillo que son esos guitarras está durísimo un guitarras de Creep sí ajá 1993 este disco 1993 La Mega Entretenimiento directo y sin pagar plan premium donde sea lo llevo a otro terreno total todo será a ti y corrijo no es el último tema del disco es el séptimo de once ok y ahí finaliza se va en fey ay que chimo sí es verdad que los temas que se van en fey son raros como te que has picado pero aquí te quedas loco con lo que viene entretenimiento directo y sin pagar plan premium donde sea donde sea que tengo aquí que lindo es par de gorditos y un pan francés es muy simple pedir un vaso de fororo y ellos también fororo a esta hora aquí está el papel higiénico de seis a nueve lunes a viernes unos puedes escuchar y en las mañanas te van a alejar de comida van a hablar no has de oír otro morning show jamás no no ellos son ellos son hermanos de la espuma son por la mega donde sea la mega kilómetros de recorrido musical para que vayas donde sea escúchanos donde sea sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real ingresa a mundour.com ubica los audios en vivo haz clic en el enlace de la mega y listo conéctate a la mega desde mundour.com todos nuestros mundos en un solo clic la mega en mundo ur y donde sea la mega la mega una mezcla sonora que va con tu estilo donde sea donde sea hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro spotify para que los escuches en luz playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las trece más virales el top forty y más encuéntranos como la mega ciento siete punto tres fm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en spotify y donde sea la mega el algoritmo musical lo reconocieron ¿verdad? sí, sí, sí al toque ok, voy otra vez otra vez la mega la mega no, no, no no, data tú puedes, tú puedes una vez más una vez más puedes decir cualquier locura no, no, no una vez más escucha nada más no esta parte, ¿no? es más esa parte es un sample de otra canción no me confundan no me confundan la mega ¿no? ¡ah, esto sí! ¡LA MEGA! dos entradas para decirle por favor bueno, hace bastante bastante tiempo estaba esta canción de Tere Mere Beach Main no sé si lo estoy diciendo bien porque esto es no lo sé no lo tengo bien que hablar tampoco es indio porque no es hindú bueno, no sé si es de la cultura hindú pero lo canta o bueno si era parte de él y es parte de todo el Bollywood porque es como una escena de una película importante no sé qué y bueno sí, de ahí sale el sample de Toxy y para no ponerles la original porque lo que queda es muy poquito tiempo conseguí pues este cover que vamos a ver si reconocen quién lo hace la mega entretenimiento directo y sin pagar plan premium haciendo el cover de Toxy en casi todos sus conciertos combinaban Medicine con Toxy y bueno era como parte principal del concierto y bueno si ustedes todavía se están preguntando cuál era la original de la que estamos hablando pues es la canción de The Bringing Spears la estoy tratando de hacer todo lo más rápido posible The Woman in Me leyendo el libro está en Spotify el audiolibro sí la mega entretenimiento directo y sin pagar plan premium lo hice súper 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 chola pero bueno era para que supieran de dónde viene el sample ahora me quedo con la curiosidad me encantó y sabes cómo lo encontré súper cómico hay un mantra que tiene mi nombre y la cosa es como y de repente estaba escuchando uno de esos mantras y me salió la canción siguiente fue Toxy y es que esto me suena Toxy y cuando lo puse por supuesto cuando lo googleé si era todo me quedo con la curiosidad de cuál era el principio de esa canción para el próximo martes a la tercera hora quédense con la curiosidad también vamos despidiendo hasta ahora en la próxima hora la aleatoria a nivel nacional por la mega la mega la mega la mega